¡Veca, Nías! ¡Veca, hueca, clali! ¡Vanamón, ni cani, chocho, catinemis! ¡Mopan patica! ¡Ni a, ni temo, lopa, no mi kilis! ¡Te huís, no ayol! ¡Xíbala, xíbala! ¡No clasón, sin! ¡No alimán, sin! ¡Yolo, Xochitl! ¡Un país cuiga! ¡Cerca, no mi kilis! ¡Te huís, no ayol! Me voy lejos, a lejanas tierras donde yo pueda llorar mi desventura me voy por ti donde tú no sepas ¡Sí, corazón! ¡Amorcito, ven! ¡Consentido! ¡Consentido! ¡Corazón! ¡Lor! ¡Aquí lo llevo! ¡Dentro de mi alma! ¡Sí, corazón! ¡Sí, corazón! ¡Gracias!